Arriba Las cosas de siempre Quiero saber Si tú aún me quieres Quiero volver A empezar Vuelve de mí De mí Quiero saber Qué puede terminar Quiero saber Si todo se olvida Para volver A empezar Yo que siempre Busqué con tu amor A ser piña Y seguro Que tú aún me querías Oye, al ver que ya todo acabó Que no darías Para volver A empezar Para volver A empezar Amor 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 Amor, a nada de aquel nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, 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 a nada de aquel nació de Dios, para nosotros nació de mí. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me desamó? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar, yo no sé, yo no sé, yo no sé si volveré a querer, yo no sé, yo no sé. He querido volver a vivir, la pasión y el calor de otro amor, de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como hielo. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me desamó? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me desamó? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé si volveré a querer, yo no sé, yo no sé. He querido volver a vivir, la pasión y el calor de otro amor, de otro amor que me hiciera sentir. Ya no estás más a mirar, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sorrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí me dirigió, y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor, la acción. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el viento del amor, que le dio rosa mi vida, apagándola después. Es la historia de un amor, que me hizo comprender todo el viento del amor, que me hizo comprender todo el viento del amor, que me hizo comprender todo el viento. Es la historia de un amor, que me hizo comprender todo el viento del amor, que le dio rosa mi vida, apagándola después. Es la historia de un amor, que me hizo comprender todo el viento del amor, que me hizo comprender todo el viento del amor, que me hizo comprender todo el viento del amor. que tengo miedo perderte perderte después pésame pésame mucho como si fuera esta noche la última vez pésame pésame mucho que tengo miedo perderte perderte después quiero tenerte muy cerca darme tus ojos estaré junto a ti piensa que tardes mañana tú ya estaré muy lejos muy lejos de aquí pésame pésame mucho como si fuera esta noche la última vez pésame pésame mucho pésame mucho que tengo miedo perderte perderte después pésame mucho sin ti no podré no podré vivir jamás pésame mucho pésame mucho pésame mucho pésame mucho pésame mucho La esperanza de mi amor, era llamar por ti Sin ti es en vivir, como en ti será el querer que olvidar Sin ti no podré vivir jamás y pesar que nunca más estarás junto a mi Sin ti que me puede ya importar sino que me hace llorar Nathalie En la distancia, tu recuerdo Dime mi amor, yo que fui Dime mi amor, yo que me armaba y a tu vida Tanto un día Tanto un día ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? A mi atardecer Ya no acuerdo más ¿Quién te cuidará? ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti ¿Quién te descarará? ¿Quién te cuidará? 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 Si te vas, si tú te vas, ya nada será nuestro, tú te llamarás, en solo momento, la eternidad, excederé, si nada, si te vas. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!